hola cómo estás feliz de estar contigo nuevamente como cada domingo por la rpc estamos meditando en esta semana sobre la vida de un patriarca israel el tercero en sucesión después de abraham abraham tuvo un hijo llamó isaac y isaac tuvo uno llamado jacob y este jacob se caracterizó por ser un hombre que buscaba la bendición de dios era un hombre espiritual que buscaba el propósito de dios en su vida a veces no son los mejores métodos para obtenerlo pero vamos a estudiar en estos dos domingos en esta serie de cómo dios avaló su vida porque él había sido escogido y él también creyó lo que dios tenía para él toda alguna medida buscamos bendiciones en este mundo y las necesitamos somos seres con necesidades pedimos constantemente a dios que nos bendiga que nos salve que nos ayude porque necesitamos tanto de él ahora cómo obtener esas bendiciones que dios tiene para nuestras vidas cómo perseverar en ella bueno esos principios lo vamos a quitar de la palabra de dios usando el capítulo 25 versículos 19 adelante del libro de génesis la vida de este apasionante hombre de dios este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor emilio agüero jacob estaba marcado de su mismo nacimiento como un hombre que buscaba la bendición de dios cuando vos sabes lo que querés peleas con otro entusiasmo por tus metas y cuántas bendiciones gente perdemos en la vida por falta de carácter necesitamos ser espirituales para conquistar lo que dios nos quiere dar más que vencedores este domingo a las 17 horas por la red paraguaya de comunicación 2 3 2 2 3